Todos sin lactosa Vamos a hacer este de pavo Que va a ser el primero que vamos a utilizar Vamos a hacer otro Concretamente también de jamón De tiras de jamón Concretamente un paquetito Vamos a utilizar también Vamos a hacer otro de bacon con queso Que también os voy a contar Todos llevan huevo cocido Salvo el de tomate Y queso Que solo lleva tomate y queso Y que es muy sencillo de hacer en nuestra Mechie Cossie Así que vamos a quitarlo Vamos ahora A irnos a picar En esta ocasión lo vamos a dejar todo Muy bien, muy bien picadito Vamos a ir a triturar Y vamos a hacerlo Durante 30 segundos A unos 30 gramos aproximadamente Ahora le damos a tara Y echamos Voy a dejar ahora la cuchara Aquí Y lo que vamos a coger ahora Vamos a salir de la báscula Porque esto es muy sencillito Luego voy a echar el huevo Pero ahora lo que voy a hacer Es que me voy a cocción personalizada Voy a coger Y lo voy a poner A velocidad 6 Durante 4 minutos Vamos a poner El vaso Así El vaso Y lo vamos a mezclar todo Vamos a ello Hasta ahora mismo Si pensáis por ejemplo Que necesitáis para más cantidades Pues podéis utilizar por ejemplo 100 gramos Por ejemplo de queso crema Eso ya lo vais viendo Y respecto Al tema de removerlo Pues tenéis que ir viendo un poco Como se va mezclando Todos los ingredientes Así que me voy a poner Con otro relleno Que os voy a enseñar Que para estas fiestas O para cualquier momento del año Son maravillosos Así que Enseguida estoy con el siguiente relleno Que por cierto Va a ser de jamón De tiras de jamón Con queso también Y con algún otro secretito Hasta ahora mismo Vamos a echar aceite de girasol Vamos a utilizar Unos 40 gramos 40 gramos Vamos a utilizar Voy a coger la tapa Que ya lo tengo todo limpio de antes Y nos vamos a ir Concretamente al menú rehogar En el menú rehogar Lo que vamos a hacer Es que vamos a ponerlo A 100 grados Y concretamente Así a 100 graditos Durante 7 minutos Ahora enseguida os enseño El resultado De la mezcla Que vamos a hacer ahora Repito Rehogar 7 minutos 100 grados Hasta ahora mismo Siempre digo que Según las necesidades Pues que tengáis Pues lo echáis Lo echáis más Echáis menos Eso ya según Según gustos De cada persona Vamos a salir De la báscula Vamos a cerrar Nuestro robot Y vamos a poner Ahora la tapa Pero antes Nos vamos a ir A cocción personalizada Durante 3 minutos Exactamente A velocidad 5 Lo vamos a coger Y lo vamos a mezclar Todo para que se quede Todo muy bien Mezcladito En nuestra Mesia Cusi Hasta ahora Así que nada Este es el resultado Final A mi marido Se lo he enseñado Antes de enseñarosla A vosotros Y también le ha gustado Así que es muy sencillo De hacer Se hacen nada Y desde luego Seguro que os gusta Os cuento también Que si queréis Echarle por ejemplo Más queso de untar Pues también Lo podéis utilizar Podéis hacerlo Como os he dicho Al principio del vídeo Con queso Con lactosa O sin lactosa Como estoy utilizando yo O con queso like O con la infinidad De quesos que hay En función de los ingredientes Que vayáis a utilizar Vamos con el siguiente relleno Que es súper sencillo Vamos a cerrar Nuestra tapa Simplemente Ponemos el vaso Sin cerrar Y nos vamos a ir A cocción personalizada Nos vamos a ponerlo A 105 grados Durante También le da Bastante gusto En esta ocasión Vamos a utilizar Una especia Que seguro Que os va a gustar Que además con el queso Va muy bien Y le da un gusto Buenísimo Ya está todo el queso Y ahora os voy a enseñar Exactamente La especia Que voy a utilizar Voy a echar En esta ocasión Un poquito de tomillo Un poquito así Fijaros Un poquito de tomillo Que le da Muy buen gusto Al tomate Y al Queso Vamos a cerrar la tapa Vamos a ponerlo sin En esta ocasión Sin temperatura Durante 3 minutos A velocidad 5 Simplemente Y en nada En 3 minutos Lo tenemos listo Ahora os enseño El resultado Pues podéis jugar Pues con las especias Como Como Un poquito de tomillo Un poquito de tomillo